Sé que es difícil pensar en algo ahora, pero... ¿Se siente bien? ¿Está bien? ¿Qué haces aquí? No me interesa estar viva sin ti. Debe estar por aquí. Búsquenla. Sí, doctor. Maldita sea. ¡Que vengan de urgencias! Ya es tarde. Dios santo. Prepárenla para cirugía. No lo entiendo. Tú vivirás, Clay. Nos haremos cargo, Jack. Ya es tarde. Hicimos lo que pudimos, pero rechazó el corazón. Bueno, yo arreglaré el problema. Mi corazón es fuerte. Rápido, prepárenlo para el trasplante. Siempre fue así. Pueden irse, pero no llegarán lejos. ¿De qué hablas? Pueden huir, pero la policía llegará pronto. ¿Qué utilizaste, Jack? ¿Qué utilizaste, Jack? ¿Formal de? No, ya sé. Abre a mi cena. Claro. No deja residuos. Vámonos. Vámonos. Jack, vámonos. Jack, ¿qué haces? Hay que irnos ahora, Jack. ¿Qué demonios te pasó? ¿Te dije que no era gente buena? No entiendo. ¿Tú sabías todo? No, 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 no al principio. No tenía idea. Ella lo hizo todo muy bien, pero luego cometió un pequeño error. Dejó su bolso en la sala de espera. Olvida la ética. Tengo cinco minutos. Sabes dónde estaré. No confío en nadie más. Tú debes hacerlo. Su correspondencia la tenía ahí. Espera, Jonathan. Samantha Locus. Samantha Tonnell. Sociedad de Alumnos de la Escuela de Enfermería de la Universidad Varick. Me tomó un segundo darme cuenta. A veces tiene que presionar el botón unos segundos. Funcionará. Ella había estado antes en el hospital. Usted no es doctor de este hospital. Mira, no trabaja aquí, ¿cierto? Mucho gusto. ¿Por qué no dijiste nada? No había tiempo. Necesitabas un corazón. No tenía otra opción. Preparen el ventilador. Y enciéndanlo. Doctor, ¿cómo está? Muy mal. Ha estado mucho tiempo conectado. ¿Intentará hacer el trasplante? Bueno, tendrían que hacerle la autopsia, pero... Dame el escalpelo. Lo siento, Lilith. En verdad, lo siento. Está bien. Déjeme ver. ¿Qué sucede, oficial? Vienen en camino las unidades que solicitaron. Informen cuando lleguen. Están en el quirófano 3. Responde, Becky. Becky. Soy yo. Despierta a la niña y vístela. Voy en camino para allá. Becky, solo hazlo. Mi auto está afuera. Doctor. Larry. No vas a creer. Están por aquí. Doctor Sam Wilson. Sentarse en quirófano. ¡Alto! ¡Las manos arriba! Tranquilo. Dame el corazón. Puede colocarlo. Aumentalo a 3-0. Es demasiado rápido. Creo que... Haz lo que digo. Cuidado con eso. Comienza a suture. Vamos, vamos. ¿Aplicamos mililinona? Dame tiempo. Reaccionará. Ven. ¿Qué demonios pasa? Tranquilo. ¿Cuántas veces te dije que yo te iba a proteger? Confía en mí y guarda silencio. Casi la olvido. Ha estado conmigo siempre. Que no puedo tejerla. De nuevo. Humedece sus manos. John. Falta poco. Se acaba el tiempo. Falta poco. Tijeras. Corta. Colocación bien. Presión bien. Y retiro pinzas. Tenemos ritmo. Vamos bien. Por favor de despejar los pasillos y las áreas de circulación. No iré contigo. ¿Qué? Te buscan a ti. Tú hiciste la cirugía. Yo no fui. Discúlpame. Sam. Perdón. Perdón. Pero soy la sufrida viuda nada más.